Salmo 72 Dios da tus juicios al Rey y tu justicia al Hijo del Rey. Él juzgará a tu pueblo con justicia y a tus afligidos con rectitud. Los montes llevarán paz al pueblo y los collados justicia. Él juzgará a los afligidos del pueblo, salvará a los hijos del menesteroso y aplastará al opresor. Te temerán mientras duren el sol y la luna, de generación en generación. Descenderá como la lluvia sobre la hierba cortada, como el rocío que destila sobre la tierra. Florecerá en sus días justicia y abundancia de paz hasta que no haya luna. Dominará de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. Ante él se postrarán los habitantes del desierto y sus enemigos lamerán el polvo. Los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes. Los reyes de Zabá y de Zeba ofrecerán dones. Todos los reyes se postrarán delante de él. Todas las naciones lo servirán. Él librará al menesteroso que clame y al afligido que no tenga quien lo socorra. Tendrá misericordia del pobre y del menesteroso. Salvará la vida de los pobres. De engaño y de violencia redimirá sus almas y la sangre de ellos será preciosa ante sus ojos. Vivirá y se le dará del oro de Zabá y se orará por él continuamente. Todo el día se le bendecirá. Será echado un puñado de grano en la tierra en las cumbres de los montes. Su fruto hará ruido como el Líbano. Los de la ciudad florecerán como la hierba de la tierra. Será su nombre para siempre. Se perpetuará su nombre mientras dure el sol. Benditas serán en él todas las naciones. Lo llamarán dichoso. Bendito Dios, el Señor, el Dios de Israel, el único que hace maravillas. Bendito su nombre glorioso para siempre. Toda la tierra sea llena de su gloria. Amén y amén. Aquí terminan las oraciones de David, hijo de Isaí.